muy buenas todos que tal están aquí estamos de regreso una vez más en este grandioso juego y pues en esta ocasión vengo por aquí a mostrarles creo que ya mi último personaje de diamante makoto pero ya no ha sacado nuevos personajes de diamante déjenme decirles que he tenido pues creo que una racha bastante mala de mala suerte en cuanto a personajes de diamante porque ya tiene pues un buen rato que he estado abriendo reliquias y no me toca ya otro personaje de diamante pero convertí un personaje de oro en diamante y pues es el que les vengo a mostrar el día de hoy que sería zumbada pain will que pues más aparte le desbloquee todo su árbol de habilidades y pues está súper consentida esta personaje creo que ésta podría ser la miniatura no lo sé está guapa y pues por aquí podría poner a pain will si encuentro un png de ella bueno zumbada pain will a diamante nivel 56 no le puedo subir a nivel 60 porque me faltan pues comida o tal vez ya tengo para subirla pero no me lo quiero gastar porque pues tengo otros personajes que subir no así que bueno hasta que hasta que puedan la subiré la subiré más de nivel 56 pero pues está bastante genial porque provoca sangrado intenso en los rivales esta personaje creo que es un papelito porque me llegan a dar un golpecito más en las peleas premiadas cuando ya llevo racha de 10 o más creo que diría que de 10 o más de 10 en adelante ya te empiezan a salir oponentes pues un poquito más complicados de 15 en adelante ya ahí si ya es casi casi si me golpean muero así que hay que tener cuidado pero es que es un papelito no sé si le hará falta pues vida conseguirle más vida porque pues podría ser estas son las estadísticas que tengo ahorita pero pues hay que decir lo que le puse lo que tenía porque todavía no tengo buenos blockbusters que voy a tratar de conseguir y de hecho hoy voy a tratar de conseguir blockbusters ahorita jugando y mostrándoles a pine wheel cómo se llama cómo se llama que ya se me olvidó lo acabo de decir zumbada zumbada pine wheel y mientras tanto vamos a jugar el evento diario de encuentro cósmico que ahorita pues está activo esto de experimentos malditos no me lo puedo pasar todavía hay gente no me lo puedo pasar y me da rabia también peligros de la olomesa ya me lo pasé en experto pero en maestro imposible no puedo no pueden maestro no sé si estoy jugando mal estoy jugando muy mal pero en experto como les digo un golpecito y o sea un error y mueres solamente teniendo a mi pain wheel y con pain wheel es con la única que puedo hacerle daño a los rivales así daño lo suficiente para matarlos rápido y bueno pues por ahorita todavía no puedo con esos niveles de dificultad así que bueno aquí en experto si puedo en maestro no lo he probado no va a ser hoy el día que lo voy a probar pero vamos a probarlo en experto más bien dicho vamos a jugar experto para conseguir pues estos blockbusters que no tengo justamente no tengo de ani no tengo más que unos cuantos así que vamos a ver qué nos sale no el día de hoy venga confirmamos entramos y pues por aquí jugamos a ver son combates que que no creo que sean muy difíciles pero algunos iban a estar específicos y por cierto en el vídeo pasado les mostré a heavy metal big band ahí está que ya jugamos con él pues bastantito y ahora le tocaría pues a zumbada vamos a jugar con zumbada y ya está 23 mil que tiene mi equipo está potente y bueno más aparte creo que es de los diseños que están más chetadísimos del juego gana gana rabia permanente si el oponente tiene como menos 25 por ciento de vida o algo así es su efecto especial más aparte de que provoca sangrados intensos y otras cosas que tiene esta personaje que la vuelven pues es más letal todavía o sea si son letales pues se vuelven más letales las estas pine wills pine wills creo que incluso la de bronce es muy buena a ver este combate está muy fácil está muy muy fácil debemos de utilizar mejor otro personaje no macoto juegatelo con zumbada vale con zumbada es que muere de un toque el rival así me siento yo cuando lo juego en maestro muero de un toque vamos allá a ver se acaba de guardar y vos acaba de ganar que como no puedo poner guardia a ese efecto de la manita así es que no tengo guardia pero bueno además aparte que tiene autobloqueo que se está poniendo no tengo inmovilizar tiene último estertor tiene de todo esta cosa eh ya está mordido pero tenía de todo por un momento pensé que iba a morir no la verdad no no iba a pasar pero tenía de todo tenía muy buenos efectos a ver ese eso es por el nodo si impacto profundo dilatación dilación temporal y especial de la casa al estar cerca del oponente los efectos positivos obtenidos duran el doble y los efectos negativos sufridos duran la mitad en el caso del oponente sucede a la inversa los oponentes los golpes tienen un 50% de probabilidad de infligir rompeguardia 10 segundos eso es lo que me pasó bueno no importa es el caso es que está chetadísima están chetadísimas las Anis y bueno a ver este este creo que lo tengo que jugar con Ani aquí me voy a poner debes tener a Ani en tu equipo pues mira tengo a Ani luz rosa tengo bueno tengo varias Anis pero subidas y más o menos entrenadas serían solamente estas dos así que bueno más o menos entrenada digo porque a esta la subí por subirla no la tengo pues chetada su árbol de habilidades no lo tengo ni desbloqueado ni nada sino que simplemente está así por esta toma bitch ya no pude hacerle más cómodo de hecho porque no le estoy haciendo nada de daño ¿qué pasa? uy 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 la Kakashi Sensei la Kakashi Sensei tenía efectos rarísimos eh cracks yo que estoy aquí mostrándoles el bombo combo madre mía primera vez que me sale bueno no no primera vez ya sé hacer este combo pero primera vez que entro tan bonito a jugar y de repente pues no le estaba quitando nada a ver el caso es que me dio esto ¿qué es esto? reflejo de nebulosa provoca a tu oponente ah sí de los que provocan provocan me da 6% de ataque eh pero tiene ataque plano y vida plana no sirve creo así que bueno continuar ganó 5000 eh de experiencia creo que no está mal pues para ir subiendo el nivel y aquí siguiente combate tal vez en este time me piden a Annie no aquí no aquí me piden lo que es de tanto vamos a poner a Neuromante Pine Will que ya se las mostré esta otra de diamante me gusta muchísimo su paleta de colores que tiene Neuromante está increíble estos colores que tiene pero hay que decirlo que la otra me parece zumbada pues una locura eh ¿qué pasó? no hizo el combo que raro primera vez que no me sale eso eh lo hice muy rápido tal vez antes de que cayera el piso Rodé que raro ¿no? bueno no sé sinceramente todavía no sé hacer los combos y más o menos voy acordándome de los que de los que sí me acuerdo o sea de los que tengo y que veo que funcionan trato de acordarme a ver bueno eh siguiente combate siguiente combate sí 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 a ver ¿se ve complicado? sí también a ver aquí ya no me dejan jugar con Pickup de la Navidad la tenía solamente pues para subirla de nivel ya es nivel 10 creo que no estuvo mal y pues ahora ¿cuál otra me gustaría subir de nivel? esta aunque ya es nivel 21 eh ya no va a ganar mucha experiencia bueno esta agente corrosiva también la quería subir pero va a esperar va a esperar porque hay prioridades a ver estoy jugando con Pine Will no la que debería pero bueno Ventisca Espectral creo que esta es la que mata me pone un efecto de maldición o yo que sé que sea que me mata bueno qué bueno que murió antes de pasar algo feo eh Hatsune Miku toma los golpes que le meto me quedas loco estoy inmovilizado no puedo moverme me acaba de meter dos rompeguardias así de de la nada toma ahí ya podía haber ganado creo bueno si no tuviera ese efecto de de vida muere cuando te dejan inmovilizado te pueden hacer casi casi de todo eh a ver ahí está o sea no te puedes echar para atrás yo soy mucho de Charmen para atrás eh por aquí siguiente combate oh vieron el este escenario es como una estrella es una estrellita a ver de todas maneras estamos jugando con Pine Will y vamos a dejar los mejores combates para jugarlos con Zumbada y pues así vemos la diferencia de entre una y otra porque se pone eso de una le se pone el autobloqueo y la otra cosa creo que serán sus habilidades especiales eh cuando la tienes despertada o del nodo o yo que sé otra vez no me puedo mover muere no me puedo mover toma a ver 600 canopias 600 de de moneditas a ver vamos al siguiente combate este puede que sea más difícil puede que no a ver aquí aquí jugamos ya con Pine Will Zumbada Pine Will necesitaría subir alguna otra de bronce como por ejemplo creo que está la de bronce que es muy buena y esa la quiero en mi equipo sí o sí en mi equipo de bronces otra vez el autobloqueo qué pesado bueno no le sirvió de nada porque la reventé ahí está acaba de subir huesos expuestos Yumi me está llorando aquí en la puerta no sé si la escucharon pero acaba de decirme miau a ver por aquí siguiente combate voy a tener que esperar un poquito porque todavía no se me recarga la energía lo tengo ahí y vamos a jugar pues con otro personaje no este no he jugado mucho con ella a ver de hecho aquí tienen ellos las de perder Ultimate Wolf este también lo tengo creo que me dijeron que también que era bueno que todos de hecho que todos estos Coldstone Coldstone que todos los Beowulf son buenos me han dicho me han dicho todos son buenos no hay ninguno que sea malo así que les voy a hacer caso uy a ver Mary cómo te lo explico tenemos que cambiar no se muere eh bicho toma mi charraco así es como se ganan rabias rapidito quiero que me ataque no bueno quiero que me ataque para hacerle el estallido toma nada más por eso quería y se lo llevó en la cara en toda la boca en toda la boca se acaba de llevar ahí la bala de esta tipa y pues es súper genial el gatillo fácil hace unos combos loquísimos porque en medio del combo puedes siempre soltar también el disparo y a veces pues encadenarlo con con los este con los blockbusters eso es increíble pero bueno aquí en combates que son pues tan fáciles que no se pueden hacer combos largos pues no puedo mostrarles pero más o menos más o menos sé cómo cómo va la cosa a ver por aquí siguiente combate por cierto gatillo fácil contra guerrera lunar Annie y caballerosa Filian que también me dijeron que es muy buena y gozos expuestos Mary que la quiero subir la quiero subir en algún momento pero me faltan llaves necesito muchas llaves necesito llaves de oro y de plata ¿qué pasó? ¿por qué se me cortó el combo? porque el golpe no le llegó a dar rompe guardia toma a ver aquí puede que perdamos puede ser el fin del hombre araña bueno sí ¿qué pasa loca esta? ¿cómo? no estoy podiendo agarrarla no me deja agarrarla sino que da como una patada hacia abajo rarísimo rarísimo no me dejaba agarrarla hasta que lo hice bien estoy inmovilizado que asco toma es bueno estoy inmovilizado y pues de todas formas puedo hacer esto ya está está muerto y vamos a ver pues esta técnica ojo a esa me la han hecho muchas veces las dalias hasta ahorita la veo yo hasta ahorita la hago yo no creo que ya la había hecho creo que ya la había hecho oh me dieron una buena técnica onda de gravedad este visto que se hacen combos con ella con esta si puedes hacer combos porque en medio justamente en medio del combo lo sueltas y puedes seguir golpeando después te pones tu habilidad estrella sigues golpeando es como hacer triple combo normal antes de mandarlo al aire y después ya en el aire pues patadas después el puño que lo eleva hacia el aire otra vez después si ya tienes cargado este de vuelta creo que lo puedes volver a soltar y se hacen combos loquísimos así que esta técnica me ha gustado no vi sus estadísticas pero la voy a usar la usaré y bueno a ver Makoto no tienes que usar a Zumbada Pinewheel si la usaremos también porque es su video ya la puedo usar ya la podemos usar venga siguiente combate y que tal les va a ustedes espero que estén felices contentos disfrutando aquí de este juego me encanta me encanta muchísimo porque miren tiene muchas referencias a personajes uy ya está muerto tiene muchas referencias a personajes con las paletas de colores que les ponen y esta en específico esta Zumbada Pinewheel pues creo que hace referencia a las abejas porque tiene el color de abeja por eso se llama Zumbada pero bueno a lo mejor está haciendo referencia a algún personaje famoso de algún cómic o de alguna caricatura y no me he dado cuenta tal vez a Generador Rex no, no creo pero es que ahorita estaba pensando en Generador Rex no sé por qué a ver de hecho voy a utilizar pues otros personajes porque estos ya no me dejan otro que quiera subir esta esta, esta y Pinewheel en lucha tengo 92 bueno no sé cuánto se pueden tener de esas botellitas pero siento que las estoy gastando a ver no sé por qué pongo guardia siquiera si esta tipa no es para usar guardia esta tipa es para atacar 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 aunque bueno si no pones guardia te matan en rachas altas ahí sí ahí sí tienes que esperar a que el rival tenga una apertura y reventarle tú a él porque también de un combo lo matas de un combo lo matas pero de un combo te matan así que bueno a ver robo fortuna terror bite ojo qué bonitos colores no sé qué referencia hacen pero está bonito está muerta bueno pues ahí está ataque 5 estrellas me dicen agente corrosiva ha subido de nivel y pues poco a poquito poco poco a poquito a ver quiero que me den más movimientos no me han dado casi movimientos y ya casi acabo ya nada más me faltan dos peleas a ver de hecho aquí pues sí me dejan utilizar a pine wheel y en el otro creo que voy a necesitar a Annie pero tengo a Annie luz rosa esta es el link este es link link de final fantasy gente están viendo qué bonito qué bonitas referencias uy lo hice mal bueno sí es link esta fantasma no sé pero bueno ahí está me lo acaban de dar otra vez como me gustó me dieron de nuevo tiene precisión y perforación bloqueo no está mal pero precisión y perforación creo que es bueno así que a ver continuamos miren cómo ganamos experiencia y siguiente combate último combate creo completa 60 eventos diarios como a ver aquí pues tengo que ir con luz rosa ya está que quieren que vaya con luz rosa tenía que haber puesto el nuevo movimiento bueno da igual los movimientos que tengo ya me los sé ya sé cómo se ocupan así que aquí arriba le hacemos esto esto y después ya está está muerto iba a hacerle las patadas pero no los aguanto no aguanto las patadas ojo ya tenemos de oro patadas de oro reentrada daño crítico está bien la vida plana no me gusta y lo otro tampoco me gusta esto está bastante guapo bloqueo defensa aumento de medidor no me gusta no y este dime que tiene buenas estadísticas ataque recarga de relevo y precisión me sirve me sirve ya está tenemos una buena técnica de hecho le voy a poner corazón para que no se me olvide que esta es buena y pues ya estaría todo completado al 100% y conseguimos pues unas cuantas recompensas no fueron muchas por cierto ha habido veces que he ganado muchas más pero bueno lo bueno de esto es que ahora ya te lo puedes pasar en saltar le das saltar y te dan las recompensas como pues mira le das así no consigues experiencia pero te dan todas las recompensas que ganarías 20 mil uy no uy me dio unos de plata y bronce bueno me dio 20 mil canopias más 20 mil 400 canopias se llaman canopias verdad a ver y esta cosa recarga no no me sirve tiene ataque plano pero tiene recarga de relevo y recarga especial está bien este recarga de relevo bonus elemental y perforación creo que está 2-3 cuál fue el otro que les dije que estaba más o menos decente creo que era uno de estos o era el puñetazo hacia arriba que ya ni me acuerdo esta cosa daño crítico y perforación uy esta cosa no me gusta este bueno pues ahí están mis técnicas que me han tocado y pues yo creo que hasta aquí el video ya vimos un poquito le puedo dar a obtener ojo ya tengo 4 más y pues podría gastarlos solamente en Annie pero quiero también pues de otros personajes o sea poco a poquito quiero irlos pasando todos en experto por ejemplo ahorita voy a jugar este en experto este también en experto para que después cuando vuelvan a salir la próxima semana ya solamente le de saltar y ya está ya no tengo que volvérmelo a pasar nunca más me encanta eso me encanta eso de este juego lo malo es que los tickets solamente te dan cuatro tickets solamente cuatro no hay manera de obtener más no hay forma me gustaría que hubiera una forma pay to win de conseguir más boletos de esos porque me hincharía bueno espero que les haya gustado un montón este video ojo que tenemos por aquí esto que es esto es para squiggly no sé si es buena reliquia de estreno esperado cuánto cuesta espérate que no estoy viendo quítate 150 mil no ahorita estoy ahorrando el oro la llave de plata creo que si la voy a comprar si me conviene llaves si voy a comprar gente llaves que si y de lo de tributo si hay algo que me llame la atención pues podría también pero aquí la llave creo que si 80 mil está un poquito cara no me la merezco ya está espero que les haya gustado un montón este video y sin más nos vemos en el siguiente chao